Estamos enviando el mundo impresionante Un tequilita, dos tequilitas Ponga metrita, dos tequilitas Impresiona Un tequilita, dos tequilitas Ponga metrita, dos tequilitas Un tequilita, dos tequilitas Ponga metrita, dos tequilitas Impresiona Ponga metrita, dos tequilitas Abuelita, soy su nieto Y ya llegué Impresionante Desde la Universidad de la Cumbia Grupo Caídas Música Música Ponga metrita, dos tequilitas Ponga metrita, más tequilitas Ponga metrita, dos tequilitas Ponga metrita, dos tequilitas Ponga metrita, más tequilitas Ponga metrita, dos tequilitas Impresiona Ponga metrita, dos tequilitas 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 Gracias.